Llegando casi a meta, señores de Comunicidad Lakers ahora viene lo peor para un clovero como yo todo esto lo dedico a vosotros que son los que me habéis apoyado mentalmente para hacer esta carrera a ver si no de aflaudo unos saludos Alonso a Paquito 206 y gracias llevo la pegatina vuestra vamos a ver si lo conseguimos lo peor de toda la M vamos Patricia Bronchito esto va para todos vosotros para todos los comunitarios y para mi sobrino Elian que acaba de pinchar me cago en la puta que quería subir con él junto Dios ayúdale